¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una reacción por primera vez mientras ladran los perros Siguen ladrando A la cantante Aurora Hoy vamos a reaccionar por primera vez a esta cantante noruega de... estoy leyendo ahí la pantalla Pop, synth pop, folk, pop barroco, art pop Mucho pop, pero parece que es del interesante y del bueno Nadie me recomiendo que reaccionara a ella Es una elección mía que yo hice Pero si quieren recomendarme algo lo pueden hacer escaneando este QR Que los va a llevar a mi Buy Me A Coffee A donde me pueden comprar un café, dos cafés, tres cafés, los que quieran Y me pueden solicitar una reacción en particular O simplemente si quieren hacerme una compra apoyando el canal también lo pueden hacer Pero déjenme un lindo mensaje ¿Qué pasó? Estaba viendo TikTok como hago en mis ratos libres No en todos, pero de vez en cuando sí me gusta ver un poco de TikTok y reírme un poco Y me apareció un video de un recital que dio ella hace poco Estos últimos días en Buenos Aires, en Argentina Calculo que habrá sido en el Movistar Arena Y me pareció muy simpática, muy divertida, muy genuina Y me dio una vibra de pureza Me parece una elfa Sinceramente Así que me generó curiosidad Ya había tenido contacto con su nombre en YouTube Nunca había visto ningún video Ni ninguna reacción a ella Ni he escuchado ninguna canción, creo Así que hoy vamos a reaccionar a ella Y su canción Runaway Así que vamos a empezar Espero que nos guste Espero que me apoyen Y si les gusta el video Déjenme su like Así que vamos a reaccionar a Aurora con Runaway Ok, vamos ahí Uno, dos y tres ¿Se va empezado? Ah Hola Qué jovencita De entrada La voz es súper suave Tierna Y muy delicada Voy a empezar de nuevo Porque no leí las primeras líneas de la canción Voy a empezar de nuevo A la voz I saw a face in the sand But when I picked it up Then it vanished away from my hands I had a dream I was seven Climbing my way in a tree I saw a piece of heaven Waiting impatient for me Que lindo que canta And I was running far away Hold up and off the wall Someday nobody knows Nobody knows I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore I was painting pictures Bueno, ahora volvemos un momento Me encanta como está progresando la canción De a poco, si bien es un ritmo muy suave Pero que lleva mucha melancolía Y la naturaleza que estamos viendo en este video Es impresionante Es uno de los puntos De los que remarcan de ella Cuando buscas algo de información Es que se la siente muy conectada Con la naturaleza Aparte la música te traslada Y le está agregando intensidad a la voz Y le está agregando intensidad a la voz A medida que va progresando la canción Siempre suave En el regalo solo me sentí en mi amor y no puedo comprender No me entretengo alli Me sento y le tengo que ir a mi lado Yo no tengo cualquier lugar que ir Las voces de respaldo No me entretengo alli Yo no tengo cualquier lugar que ir No me entretengo alli Tengo que ir a mi lado No me entretengo alli No me entretengo alli ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!